como veréis estos son vuestros compañeros está claramente el nombre escrito de quien lo ha hecho a ver, seguir el patrón el patrón era para que tuviesen más o menos el mismo formato que viéramos los títulos para que se vieran resaltados frente a los otros no sé por qué no lo habéis utilizado vaya, que lo veo yo mejor y quizás para este de color negro el tono por lo mejor del fondo podría ser un poco más claro cuanto más contraste haya mejor sí me gusta que habéis puesto bien los objetivos motores perdón, los objetivos motores de consecución y meta pero ya que están así pone uno al lado de cada uno y llega directamente y a lo mejor no tienes que repetir objetivo de consecución o objetivo meta sino poniéndolo uno al lado de otro por eso era la idea de que los recuadros con los colores contraste, etcétera, etcétera hay tres gráficos más o menos con movimiento pero si hay unos que pillan y otros que no ¿por qué no habéis utilizado los jugadores que están o en defensa o en ataque? los cuadrados y los... eso, ¿vale? y pues que podíais haber especificado un poco más algunas cosas porque aunque está bien, por ejemplo, lo que habéis puesto con la puntuación o con lo de tres años desde que comienzan a moverse tal bueno, eso operativizarlo y explicarlo un poco mejor y habéis utilizado demasiado espacio ahí y faltan gráficos ¿vale? pues venga este va a ser quizás el último juego que hagamos ahora y venga, rápido bueno, pues el juego que hagamos ahora es quitarle la cola al sol el juego consiste en lo siguiente cada uno de vosotros vais a tener un peto material, ves sacándolo o poniéndolo que lo vais a tener detrás del pantalón y lo que tenéis que hacer es robarle a los demás compañeros y un color roben vosotros vale, en cuanto a las reglas hay que tener en cuenta que el peto debe estar visible no puede estar ningún metido por dentro ni metido por dentro ni podemos coger el peto pero cuando lo vayan a robar, eso no va ¿vale? y nada, el que infrinja una de estas reglas pues va a tener una penalización de tres pesos menos pues venga empezad rápido, venga rápido venga rápido no, no, no no, no... i no, no, no no, no no, no, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Está salido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!